Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Y es que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y te has pintado la más, y te has pintado la honra. Música Me llamas para decirme que te engañes, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido y abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Y es que el amor, igual que llega a pasar, el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando el amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has pintado el bolso que te regaló. Y te has pintado la sonrisa de carmín.